Para poder subsistir en este presente, no solo se necesita asearse diariamente. Se necesita conseguir provisiones también. A veces la suerte te pega en la cara. No puedo recalcar lo esencial que es tener fósforos en una situación como esta. Bueno para fogatas, calefacción y el tabaco. A veces la fortuna favorece al que explora. Recompensándonos con sus frutos. El corned beef es un manjar de la dieta del puertorriqueño. El corned beef estuvo a punto de extinción. Pero como yo, todavía sobrevive. El corned beef estuvo a punto de extinción. El corned beef estuvo a punto de extinción. El corned beef estuvo a punto de extinción. ¡Puñeta! Esto se va con machete. Esto está sucio. Buen provecho. El corned beef estuvo a punto de extinción. El corned beef estuvo a punto de extinción. ¡Suscr複!" Choe.